Pues el Málaga ha firmado este domingo el peor partido de la temporada, segunda derrota consecutiva, la tercera de todo el curso en una semana sin duda para olvidar porque primero fue la derrota en Valencia contra el Levante por 4-2 hace apenas tres días y en esta ocasión es que el partido ha sido peor porque el otro día sí, perdimos 4-2, en defensa había errores que eran demenciales pero es que en este caso el día de hoy es que ni siquiera hemos visto por ejemplo ese frescor que tenemos en ataque que el otro día quizás fueron más sombras que luces pero había algo de luz, el día de hoy es que hay poco que salvar en este partido del Málaga quizás no ha cometido tantos errores como si cometió en el partido contra el Levante pero es que al fin y al cabo si tienes dos ocasiones el Castellón y te consigue marcar con esa facilidad que lo ha hecho y nosotros en ataque pues estamos desaparecidos porque hoy el partido de Castellón ha sido horrible, horrible después los cambios tampoco han ayudado, o sea ha sido horrible el partido del Málaga siendo honestos el día de hoy y quitando 5 minutos al final de la primera parte es que el resto pues lo ha dominado el Castellón sobre todo en la primera parte. Vamos a ir con ese once del Málaga donde hubieron cambios como eran de esperar sobre todo por esas rotaciones que han habido por eso de jugar entre semana Alfonso Herrero en portería, en los laterales volvía Víctor García y Carlos Puga este último de lo poquito salvable el día de hoy, después el centro de la defensa con Nelson Monte y Alex Pastor después un 4-3-3 con el centro del campo formado por Manu Molina, Luis Mí y La Rubia después en la banda Julen Lobete y Gianni Ramani que regresaba también como titular y también en punta Sergio Castell y ya digo, una primera parte donde empezó el Castellón dominando, donde empezó teniendo el monopolio de la pelota el Málaga totalmente desaparecido, es cierto que el Castellón exceptuando alguna que otra llegada tenía la pelota pero le faltaba sobre todo esa presencia en ataque pero es que el Málaga en cuanto tenía la pelota la perdía, no éramos capaces de dar 3 pases con el balón y claro, el Castellón al fin y al cabo, aunque no estaba teniendo quizás esa verticalidad sobre todo llegando ya al área del Málaga, pues con lo poco que tuvo consiguió marcar el gol primero ya avisó con un remate de Cipenga que tuvo que parar Alfonso Herrero buena parada del Toledano, pero es que dos minutos después viene ya el golazo de Van der Bell golazo imparable para Alfonso Herrero desde fuera del área, ajustadito al palo izquierdo y es que poco pudo hacer, y sobre todo eso fue muestra precisamente de eso en donde el Castellón estaba plantado en el área, es cierto que el Málaga no estaba tampoco concediendo demasiado como se hizo hace 3 días contra el Levante, pero claro, al final cuando te están jugando tanto en tu propio área puede pasar esto precisamente, que desde fuera del área cuando veas una ocasión pues te pueden marcar estos golazos el Málaga, como ya digo, desaparecido completamente, empezó a mejorar sobre todo pasado la primera media hora de juego y ya en el 40 fue cuando llegaron las primeras ocasiones para el Málaga la primera fue Dejanis en una jugada por la izquierda con un disparo algo forzado y también con poco ángulo, después le sigue ese mismo minuto también David Larrubia asustando un poquito a Gonzalo Cretal, el malaguista que estaba en la portería del Castellón y ya por último, justamente en el descanso, una buena jugada de Carlos Puga que lo único que falló fue precisamente en ese último pase que no llegó Lovete, que pudo ser perfectamente el gol del empate pero como ya digo, termina la primera parte con ese 1-0, con dominio total del Castellón quitando los últimos 5-10 minutos antes del descanso y ya en la segunda mitad, pues que no pasó nada o sea, la segunda mitad fue para dormir prácticamente encima con la hora de la siesta, será el partido perfecto porque ya digo, era un encuentro en la segunda mitad igualado porque no estaba teniendo ni ocasión en el Castellón ni el Málaga y la pelota se la estaban repartiendo pero claro, el Castellón que estaba cómodo, ¿no? ante esa situación ganando por 1-0, bien en defensa y demás pues el Castellón estaba en su salsa y el Málaga necesitaba cambiar algo del partido en el descanso, si es cierto que salió Giannis y entró Cordero era uno de los cambios clarísimos en el partido porque estábamos muy lentos sobre todo en las bandas aprovechando un Castellón que para mí en defensa tiene poquito porque es de las cosas, ¿no? es un equipo que ataca mucho pero también defiende horrible y es que no le estábamos haciendo daño, ¿no? ganando esa verticalidad, ganando esa mordiente sobre todo por las bandas y bueno, ese era un cambio claro que pasa que Cordero tuvo poco de hecho, sí es cierto que tuvo la única ocasión del Málaga medio peligrosa en una jugada individual donde se mete en el área pero bueno, remata afuera, no va ni siquiera entre los tres palos después también salió Castell que yo creo que fue un cambio también de que debió llegar en el banquillo porque Castell, ya estamos últimamente criticando mucho a los delanteros del Málaga pero es que si Castell lleva ya una mala temporada el partido de hoy ha sido horrible horrible porque no daba un pase bien porque cuando llegaba arriba las pocas veces que llegaba no mostraba soluciones o sea, ha sido horroroso el partido de Castell y era otro de los cambios fijos que tenía que haber en esa segunda mitad entró Diony y bueno, ya en el 70 es cuando el Castellón remata el partido que no estaba teniendo llegada como he dicho, estaba muy cómodo en defensa pero en la única ocasión que tuvo en el área del Málaga pues llegó el gol de Bosílic y bueno, una contra de mucha velocidad donde pilla descolocado a prácticamente toda la defensa del Málaga y bueno, en este caso Bosílic que remata con, creo que ahora el factor era su marca que bueno, no llega a parar la pelota en el segundo palo entra y consigue marcar ese 2-0 Tallicer siguió modificando entró también Kevin salió la rubia en los últimos minutos también salieron Pastor y Lobete y entraron al terreno del juego Ramón y Rocco pero ya digo, es que no hicieron nada los cambios era un partido horrible el 2-0 era ya la sentencia y así terminó el encuentro con la segunda derrota del Málaga consecutiva la tercera de la temporada del Liga en la cuarta sí que era considerada también la de Copa del Rey y es que vuelvo a repetir lo que he dicho al principio el otro día contra el Levante perdimos hubieron muchísimas cosas malas a corregir pero sí que hubo algo de luz el partido de la rubia vimos también que en ataque teníamos algo más que solamente la delantera que es cierto que no está haciendo absolutamente nada pero es que el día de hoy ni arriba, ni abajo ni en el centro del campo quitando el único que puedo rescatar es Carlos Puga que en la primera parte sí que ha estado tanto bien en defensa como en ataque pero también le falta sobre todo el último pase que te hace buena jugada en ataque te da esa verticalidad por la banda pero después cuando tiene esa decisión final de dar el pase para marcar el gol pues falla como fue el caso justamente en el 44 en esa jugada donde no llega el obete pero ya digo es de lo poquito poquito por decir algo bueno de este Málaga porque ya digo hoy ha sido un partido sin intensidad de lo que no estamos acostumbrados la verdad porque siempre vemos que el Málaga puede jugar mejor o peor que su rival pero siempre tiene intensidad siempre tiene esa garra que es de los más característicos de este Málaga de Pellicer sobre todo con el ascenso a segunda división pero es que no no se ha visto nada o sea es un partido desastroso lo mires por donde lo mires la verdad y el problema el problema es que ahora viene otro partido difícil si es cierto que será en casa que será en la Rosaleda el próximo domingo a las 4 y cuarto pero es que te viene el Almería que viene con la flechita arriba creo que son 5 victorias consecutivas las que lleva en Liga lo bueno que tenemos ese colchón cómodo no estamos en mitad de tabla no estamos pasando apuros pero bueno después de estas 2 derrotas consecutivas hay que empezar a corregir cosas que no creo que sea para armar aquí para incendiar absolutamente todo porque estamos haciendo una buena temporada pero es cierto que estos últimos 2 partidos es para eso para corregir muchísimas cosas y esperemos que en el mercado de invierno que venga un atacante que es lo que necesita este Málaga un delantero que te marque goles porque si no es que estamos muy pero que muy mal así que lo dicho aquí terminamos el vídeo tercera derrota por cierto las 3 derrotas en Liga han venido contra el equipo de la Comunidad Valenciana la curiosidad primero contra el Echa después contra el Levante y ahora contra el Castellón además de las 3 provincias para cambiar también para ir variando la curiosidad también de ese dato seguimos sin ganar fuera de casa y nada a ver si contra el Merías o lo que conseguimos en casa pues suman los 3 puntos para corregir un poquito esta mala racha dejadme en los comentarios vuestra opinión del partido y nada más que decir hasta aquí el vídeo si os ha gustado la descripción donde estáis y hasta la próxima adiós we don't have to go back to what we used to y y y y y Gracias.